Hola alfareros, bienvenidos a este nuevo noticiada de la temporada 2019-2020. En esta ocasión tenemos un montón de contenidos que esperamos que disfrutéis muchísimo. Dentro, Sumario. Música Mañana 6 de diciembre a las 6 y media de la tarde recibimos en el Municipal de Santo Domingo al Real Oviedo. Fidel Castrejón, ¿cómo afronta el eco este nuevo envite y cómo analiza a Fran Fernández a nuestro rival? Sí, Rocío. Tras la derrota, la jornada pasada ante la Sociedad Deportiva Huesca, la agrupación deportiva Alcorcón tiene una nueva ocasión de puntuar en casa, en Santo Domingo, ante el Real Oviedo. Así analizaba Fran Fernández al conjunto dirigido por Rosada, así como el trabajo desempeñado por los suyos durante esta semana. Bueno, activamos un poco el estado de alerta, ¿no? Creo que tenemos que valorar muchísimo más lo que estamos consiguiendo. Hay clubes como el Real Oviedo, que es un club histórico con muchísimo más presupuesto y medios que podamos tener, por ejemplo, nosotros, que somos un club humilde de la categoría, pero estamos en una situación ahora mejor que ellos. Y bueno, creo que hay que valorarlo. Y no sé, algunas veces creo que no se hace del todo. Y bueno, creo que debemos de ilusionarnos con el equipo. Estamos en una situación privilegiada en este momento de la competición. Queda muy poquito, quedan solamente tres partidos para la mitad. Ya hemos conseguido el primer objetivo, que era llegar a una cuantía que son 25 puntos, que es la mitad de lo que necesitamos, porque ese es nuestro objetivo y a la vista está, ¿no? De clubes como Real Oviedo, Málaga, etcétera, que se cambiarían por nosotros sin dudarlo. Y bueno, pues eso, hay que valorarlo más y espero que el partido tenga la expectación necesaria y que sepa todo el mundo que para nosotros es vital poder sacar un buen resultado. Pues el Real Oviedo que estamos viendo en las últimas jornadas. Un equipo hipercompetitivo, controlando bastante la fase del juego, sin arriesgar demasiado en su campo, pero un equipo muy práctico y con mucho potencial, porque tiene futbolistas que creo que marcan un poco las diferencias, ¿no? Y es un equipo que está hecho una plantilla para objetivos mayores, pero están saliendo de ahí, después del inicio complicado, están saliendo ahí poco a poco y me parece que están en un buen momento. Vuelve el ¿Cuántos se conocen? Ignacio, García y Nacho, cuéntanos. Pues Rocío, nuestros dos protagonistas son los nominados por los amos, Arribas y Miyaka. ¿Cuántos se conocen? Dentro vídeo. ¿En qué ciudad nací? Miyaka. Bueno, Miyaka, muy bien. ¿Cuál es mi comida favorita? Muy bien, muy bien. ¿En qué equipo debuté? En el fútbol profesional. Genial, genial. ¿Qué tipo de música escucho? Un cantante, venga, voy a poner. El cantante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es mi comida preferida? ¿Está muy fácil y Miyaka? Muy fácil. Bien, bien, muy bien. ¿Cuál es mi superhéroe favorita? Este era... No, esta no. ¿Cuál es el nombre de mi mascota? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta era fácil. Si yo no soy futbolista, ¿qué soy? ¿Qué vas a decir tú? ¿Dónde eres futbolista? ¿Trabajando? Tranquilo. No, tú eres más vago. No, tú eres más vago. Tenista, pone. Y yo, mister. Nominó a... El pasado 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nuestra sección femenina visitó a la Escuela Fútbol para Todos. Ángel Rubio, ¿cómo fue aquella visita? Así es, Rocío. El pasado lunes visitamos la Escuela Fútbol para Todos, en la que su monitor, Izar Sánchez, estuvo acompañado por cuatro de las futbolistas del juvenil femenino. Ellas, junto a los chicos, disfrutaron de una sesión diferente, una sesión muy bonita, que todos disfrutaron con muchísima ilusión. La verdad que nunca había trabajado con gente con discapacidad y me está sorprendiendo bastante. Está siendo una buena experiencia y estoy aprendiendo bastante con ellos. Pues nos puede ayudar también, yo he pensado que me puede ayudar sobre cómo elegir qué puede estudiar, porque a lo mejor, si nunca has trabajado con ellos y te gusta la experiencia, puedes decidir estudiar algo relacionado para ayudar a gente con discapacidad. Y también yo creo que nos aporta superación, nos enseña el ejemplo de superación, porque a los chavales les gusta mucho jugar y la verdad es que se implican bastante en intentar hacerlo bien. Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita, ver cómo los chicos también disfrutan con nosotras y espero volver a repetir con ellos. Pues el inicio la verdad que es mucho mejor, que poco a poco se van amoldando, es el tercer año ya que llevo, tengo la suerte de llevar. Entonces poco a poco se van amoldando, vamos conociendo también las virtudes de cada uno que nos van enseñando y ellos van progresando adecuadamente. Entonces es un orgullo poder estar aquí con ellos. La verdad es que poco a poco lo que quiero ir es ir inculcando este proyecto del Grupo Amás con el Alcorcón hacia el club, para que vean también que hay otra forma de vida y sobre todo dar esos valores que no ven en su día a día. Entonces creo que todo puede sumar, tanto ellos hacia ellas y ellas hacia ellos. Entonces también que vean que el mundo femenino también existe en el fútbol y que también en este mundo de discapacitados, pues que vean que también pueden jugar al fútbol. Entonces es un mundo paralelo, por decirlo así, que van de la mano. En esta semana nuestros jugadores han tenido que estar presentes en varios eventos. Por un lado, nuestro central Unai Elguezábal visitó las instalaciones de Grupo Amás para una sesión de fotos muy especial. Una foto que podrás encontrar en el calendario 2020 que Grupo Amás ha preparado y que ya está disponible en su página web y en sus diferentes recintos. Por otro, Carlos Belvis y Richard Boatén visitaron Joke de cara al nuevo acuerdo por el que el restaurante y la sala de discoteca irá en la parte anterior de nuestro pantalón. Su estreno tendrá lugar este mismo viernes en el encuentro que nuestro combinado jugará ante el Real Oviedo a las seis y media en nuestro estadio, en el Municipal de Santo Domingo. Esta unión alcanzará como mínimo hasta final de temporada. Y cerramos este noticiada con la actualidad del filial de nuestro Alcorcón B, Ángel Rubio. Cuéntanos. Así es, Rocío. El pasado domingo el Alcorcón B cosechó una importante victoria por cuatro goles a uno frente al Torrejón con doblete del valenciano Alex Gil y otro del delantero César Gómez, el primero en tercera división del exjuvenil alfarero. Hemos hablado precisamente con él, muy contento por sus goles, por aportar el equipo y por esa dinámica tan buena que lleva el Alcorcón B en este primer tercio de competición. Pues sí, hemos arrancado muy bien la temporada, una categoría muy difícil, la tercera división de aquí de Madrid. Y bien, no nos marcamos objetivos al principio de temporada, pero lo que sea, según yendo partido a partido, intentaremos lograr estar lo más arriba posible y conseguir los objetivos que nos marquemos. Sí, somos una plantilla muy joven, nos hemos adaptado bien a la categoría, ya que son más veteranos todos. Y al ser tan jóvenes, pues nos conocemos mejor, nos llevan muy bien entre todos y la juventud al final se entiende en el campo y los veteranos, que son poquitos, nos ayudan y nos entendemos muy bien, la verdad. Todo lo que sea aportar, bienvenido sea y súper contento de poder ayudar al equipo con dos goles y lo más importante, los tres puntos que nos sitúan cerca de los play-offs y ojalá al final de temporada podamos estar aquí hablando otra vez y celebrando futuros premios. No marcamos objetivos, no hablamos de play-offs ni de descenso ni nada, solo vamos partido a partido y queriendo sacar los tres puntos siempre y sin objetivos. Donde lleguemos, allí será bienvenido sea. Sí, mucha confianza, mucha confianza, te ayuda a hacer lo mejor las siguientes acciones, pero lo importante es siempre ayudar generando cosas y los goles siempre vienen con trabajo y dedicación. Es algo que viene siempre solo. Pues sobre todo la edad se nota mucho, juegas contra chicos de tu edad en División de Honor o más pequeño, más mayor de un año, pero en tercera sobre todo te sacan 5 o 6 años, algunos 10 incluso, y son muy veteranos, se las saben todas, van al choque muy bien, no te dejan girarte, es más complicado. Hay menos espacios, tienes que ser mucho más rápido y realizarlo todo al milímetro para estar bien. Y hasta aquí alfareros, este nuevo noticiado. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y recordad que podéis seguir informados de toda la actualidad alfarera a través de nuestros perfiles sociales y de la web que aparece en pantalla www.adealcorcon.com. Nos vemos en 7 días. Hasta pronto.